¡Señoras y señores! ¡Estabas y caballeros! ¡Es un placer! ¡Que sentarles el día de hoy! ¡Con ustedes! ¡Con 40 grados! ¡Señor y caballeros! ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Esto es así! ¡Mira amigo! ¡Al fin hemos llegado! ¡Sí, sí, sí! ¡Al fin hemos llegado amiguitos! ¡Al fin llegamos! ¿Y a dónde hemos llegado? ¿Pero cómo que a dónde? ¡Mira! ¡Estamos aquí en la Plaza Colón! ¡Hemos llegado a esta hermosa ciudad! ¡Cómo puedes olvidarte! ¡Los desiertos, los continentes y los océanos que atravesamos! ¡Tienes toda la razón también! ¡También atravesamos valles en busca de oxígeno! ¡Y lo único que encontramos fue la ilusión de nuestros sueños! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Creo que es momento de empezar! ¡Damas y caballeros! ¡Señoras y señoras! ¡Perros, gatos, pulgas, garrapatas y piojos! ¡Pajaritos, hijotes! ¡Con ustedes, el ciego más rápido del mundo! ¡Es un milagro, compañero! ¡Es un milagro! ¡Puedo verlo! Es un milagro, es un milagro, corta vueltas, corta vueltas, corta vueltas, ahora si es un milagro, es un milagro, es un milagro, es un milagro, si amiguito vamos a ver el mundo desde allá, no veo nada amigo, no veo nada, yo si los veo a todos, al fin, al fin llegamos a esta hermosa ciudad, muchas gracias a todos ustedes, a los que están ahí viéndonos, es para nosotros un orgullo y un placer directamente de las entrañas incas de Latinoamérica presentarles a ustedes después de cruzar ese hermoso y misterioso valle de Machu Picchu, también voló por esas misteriosas líneas de Nazca y atravesó el desierto y ahí, bueno ahí no sabemos para donde cruzó, pero aquí está con nosotros, mi amigo, personal directamente desde Perú, el payaso Chaucha, bravo, muchas gracias, bueno gente bella, gente linda, pero ustedes saben que del arte no solo se vive, es por eso que venimos humildemente el día de hoy a pedirle de su más, así es gente bonita, gente preciosa, nosotros los artistas callejeros no vivimos de aplausos, bueno también vivimos de la monedita que ustedes nos aportan día a día, después de cada show, porque nosotros tenemos que pagar, así es gente querida, necesitamos que ustedes se pongan una mano en el corazón, y la otra en el bolsillo, y la otra, sáquese ya, ya, más respeto hombre y público, ay si hay público, anda a prepararte para el gran show, que pena querido público, pero ya va a empezar el gran show, bueno gente como les iba diciendo, necesitamos que se pongan una manito en el corazón, y la otra en el bolsillo, y nos aporten a nosotros, los artistas de la calle, ese no, y nos aporten a nosotros, los artistas de la calle, voy a dejar en este lugar, el sombrerito rojo, el sombrerito rojo, y ustedes podrán darnos su cariño, a través de una monedita, o un billetito, de lo mismo, ese, si, ese si, ven, vamos a presentar juntos el show, si ven, pero ven, Se informa a todos los vecinos y ciudadanos, que a partir de este momento, por un tema de emergencia sanitaria, entraremos en cuarentena total, repito, cuarentena total, vuelvo a repetir, cuarentena total, Señores, señores, a ustedes, no queremos a nadie en las calles, Después del toque de queda, vayanse todos a sus casas, repito, vayanse a sus casas, repito, a sus casas, ¡Ay! ¿Qué ahora que hacemos, amiguitos? Solo nos queda para pagar uno coche de hotel, ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Gracias! 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 Bueno, a mí me dicen el chaucha. Sí, porque la primera vez que hice malabares me entregaron puras chauchas. O sea, monedas de poco valor. Me gusta viajar, me gusta conocer nuevos lugares, países nuevos, estirarme, en fin. Pero esta cuarentena, me tocó vivirla con el Columbia Crown. ¡Qué tristeza! Yo, Columbia Crown, que nací en Los Ángeles, California. Y lo único que quería hacer era darme amor colombiano a todo el mundo a través del baile. ¡Eso es! ¡Eso es, amiguitos! ¡Ya sé! ¡Ceneremos bailando! ¡Sí! ¡Ceneremos bailando! ¡Sí! ¡Vamos a celebrar bailando! ¡Vamos a poner la reunión de todo, de todo el mundo. Y dice... ¡Santarepa! ¡Santarepa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Santarepa! ¡Vamos a ver! ¡Qué marquería, cantando, 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 yo viviré! ¡Colombia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! De amigo, hagamos lo que está de moda ¡Eso! ¡Hagamos fiestas clandestinas! ¡Ey, ey, ey! ¡No, hombre! ¡Payaso tonto! ¡Hagamos nuestro espectáculo! ¡On-line! ¿Online? Ah, bueno, ¿y qué es eso de online? Eh, online, o sea, vamos a hacer nuestro show, pero virtual, a través de las redes sociales ¿Nuestro show virtual? ¡Sí, online! ¡Ay! Pero bueno, y es que a mí la tecnología me atropelló, payasito, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo, amigo, tráeme tu celular, lo único que tenemos que hacer es sincronizar los teléfonos ¿Estás seguro que quieres mi celular? Sí, pero tu teléfono, lo único que... ¿Completamente seguro? ¡Que sí, hombre! Bueno, como les iba diciendo, lo único que tenemos que hacer es sincronizar... Eso sí, me haces el favor y me lo cuidas porque él es alta gama, ¿no? Espere, yo unido que lo bloqueo, eso, ahora sí, vea, ahí está mi celular Espere, espere, no, no, pero ¿sabe qué? Ahora sí Ah, es un momentico, una llamada en la casa ¡Hasta desde Colombia, esto es buena! ¡Aló! ¿Con quién? ¡Ah, conmigo! ¿Y quién es Migo? A ver, a ver... Un momento, un momento, que está sonando... Ya, mira, mira... ¿Tienes Migo? ¡Ah, chivo! Pues, papito, que yo pues, mi amor, yo lo quiero mucho, vos sabés... Y la prima... ¡Ah! ¡Eh, ya pues, hombre! ¡Ya haces! ¡Está el público ahí! ¿Cómo? ¿Que está embarazada? ¡Ah, no, papi! A mí no me metan en eso, estoy ocupado, estoy en teatro, ¡chao, chao! Listo, ahora sí, se lo presto, pero cuidado con él, ¿no? Bueno... Yo, veré, me lo cuida porque usted sabe... ¿Listo? Me cuida mi teléfono... Tío, hombre, pero usted, ¿será que esto tiene cámara? Pues... ¡Ah, no! Cámara sí no tiene... Bueno, entonces, no, no... Lo único que tenemos que hacer ahora, entonces, es sincronizar este celular con el... Eh... ¡Ah! Espérame, tengo una llamada personal... ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Aló, caosita! ¿Cómo estás? Habla, batería, bien, bien... ¿Me estás viendo? Espérate, espérate... ¿Y estás con tu chibolo? Espérate, hombre... A ver, pásamelo... Te falta... ¡Habla, calichín! ¿Cómo estás? Ese calichín... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiere cachimbo? ¡Habla bien, batería! Bueno, bueno, hijo... Ahí hablamos, ¿ya? Te mando el link... ¡Estamos hablando! Listo, compadre... ¿Ya? ¿Ya está bien? ¡Sí! Sencillo... ¡Ay! ¡Se me acabó la batería! ¡Ah! ¡No! ¡Entonces ya no se puede hacer el show! ¡Eh! ¡Pero alguien de ahí! ¡Doña Julia! ¡Doña Julia! ¡Allá está Doña Julia! ¡Sí! ¡Doña Julia, venga! ¡No se esconda! ¡Venga, no se esconda! ¡Venga, no se esconda! ¡Doña Julia, sencillo! ¡Venga, Doña Julia! ¡Lo único que tenemos que hacer! ¡Venga, Doña Julia! ¡Más para acá! ¡Ahí, por ahí! ¡Doña Julia, usted tiene que pararse de la siguiente manera! ¡Así! ¡Ahí! ¡No, pero a ver, a ver! ¡Que yo me vea! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora me tomo Doña Julia! ¡Eso! ¡ecílo, brazo! ¡Eso! ¡Venga, vayan a ver ustedes cómo se ven desde ahí! ¡Eso! ¡Doña Julia! ¡Ahí! ¡Eso! ¿Estamos? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Grabando, sonido! ¡Uno, dos, tres! ¡Listo nos fuimos! ¡Señoras y señores! ¡Perros y gatos! ¡Hotechines! ¡Pulgas! ¡Ratones! Todos los que se encuentran aquí y allá! ¡Escuchándonos y viéndonos! Nosotros, los Cuarenten Clownes, traemos el mejor show del mundo que se llama... ¡El último brazo! ¡Órale! ¡Beso! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Vente, gente! Le traemos desde el más allá esta gran obra de amor que perdurará por siempre en el tiempo. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos a la noche ese oscurecía y no podían ver yo manejaba y iba más de cien prendí las luces para leer había un letrero de desviación ¡Ey! ¡Espera! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El letrero de desviación, amigo! ¡Ay! ¡El letrero! ¡Espera! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Un momento, señores! ¡Listo! ¡Ya! ¡Va! 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 ¡ El carro volcó y hasta el fondo fue a dar, porque se fue y porque murió y como es de costumbre vamos a pasar la gorra para que todos ustedes nos puedan dar un aporte voluntario desde su corazón. Ya, 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 ya. Se les acabó el tiempo, señores. Si van a quedarse otra noche me van a tener que pagar nomás. Si no, me desocupan al tiro nomás la habitación. ¡Cuarenta clavos! Entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales. Escondida BHP presenta La temporada oficial de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta 2021 La agrupación artístico-cultural más importante de la zona norte vuelve en gloria y majestad a encontrarse con su público en conciertos transmitidos en vivo y en directo desde el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta. Queremos que disfrutes repertorios de gran envergadura en la comodidad de tu hogar, desde sus celulares o para apreciar en mejor calidad, desde sus televisores en Cultura Antofagasta, por Fanspage y YouTube Live. Orquesta Sinfónica de Antofagasta, escribiendo su historia rumbo a sus 60 años, siempre junto a ustedes.